Mámena velaca, hola na sirva na velaca No como vacina, de pomo colo bate Pensan a quien tiene puesta, oh 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 Na velaca, pensan a quien tiene mi respuesta Ay, mamá, que ame que hemos ido Ah, veda, ay, calla más loca Ay, mamá, que ame que me hagan Manila, pana Chicago, pana Vietnamia, pana Miami, pana Soluna Matone, pana Rompre Manila, pana Kadhafi, pana Bassa Masolei Mama na gaya Adelisa 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!